Hoy entregamos un escrito dirigido al Defensor del Pueblo para que lo presente al Gobierno del Estado y defienda las pensiones públicas. Esta lucha por las pensiones públicas es fundamental dado el ataque que hay de las políticas neoliberales que quieren privatizar el sistema público de pensiones. Hoy día las pensiones están manteniendo a muchas familias dado el grado de paro producido sobre todo por la aplicación de las reformas laborales que por otro lado están haciendo que haya poco ingreso para la seguridad social y el mantenimiento de las pensiones. Estamos luchando por el sistema público de pensiones, no solo por nosotros, porque nosotros aunque algunas son muy pequeñas las pensiones que nos pagan, como por ejemplo a mí que me paga 700 euros después de treinta y tantos años cotizados, pero sobre todo estamos luchando por las pensiones públicas de la juventud y de los que están, vamos, para jubilarse pronto y estamos viendo que como no sigan vaciando la lucha de las pensiones y pidiendo préstamos y demás, pues no va a haber dinero para pagarle a los que vengan después. Estamos también defendiendo el que se luche contra el empobrecimiento, sobre todo de las personas mayores, dado que nuestras pensiones no se revalorizan lo suficiente, solo se revalorizan al año un 0,25 y tenemos también otras reivindicaciones, como son la subida de las pensiones, un mínimo del 8% y que sean de 1.080 euros como mínimo, que las pensiones se revaloricen según el coste de la vida del IPC, la jubilización a los 65 años y que la ley de dependencia funcione y que las personas que tienen derecho a ella no mueran antes de recibirlas. Estas son las reivindicaciones básicas que estamos hoy trasladando al gobierno andaluz y al gobierno del Estado. No solamente las pensiones, sino también han quitado de sanidad montones de medicamentos que las personas mayores ahora tienen que pagar en su totalidad. No tenemos geriatría, no tenemos montones de cosas que las personas, todo el mundo lo necesita, pero sobre todo los mayores, necesitan muchos más medicamentos y hay personas que con las pensiones mínimas incluso están dejando de tomarse los medicamentos. Entonces queremos que el gobierno de una vez revalorice las pensiones, como ha dicho antes el compañero, el IPC, y si no hay dinero suficiente, pues que lo pongan de los presupuestos del Estado, lo mismo que rescataron la banca, que no era dinero público sino privado, lo rescataron con dinero público, pues que intenten rescatar a las personas, que es lo más importante que hay, a los mayores y sobre todo a la juventud, que es la juventud más preparada y más estafada que hay ahora mismo en España.